Jorge, bienvenido al C de Startuperos, bienvenido aquí a la Casa de la Primera. ¿Qué tal? ¿Cómo te vamos tratando? Bastante bien, la verdad muy a gusto y muy honrado de que me hayan invitado a su programa. Desde hace ya bastante tiempo los estoy siguiendo y bueno, siempre cada semana es padre, es interesante el ver que siempre hay buenos consejos para gente como nosotros que diariamente tratamos de ser emprendedores y de sacar un granito de arena para sumar en esta vida, en este país, en nuestro estado. Emprendedores, hombre, o sea, realmente es un gusto tenerte aquí, es un gusto, estuvimos platicando un poquito antes de Cámara, es un gusto tener a una persona, un empresario, a una persona visionaria como tú y realmente justo a eso, a eso me encantaría como que empezáramos el tema, esta parte visionaria, que antes de ser visionario, pues tiene que existir un sueño. Claro. Y yo sé que tú te consideras una persona soñadora. Es correcto. Y me encantaría saber, porque todos soñamos de pequeños, ¿no? Sí, claro. Yo soñaba con ceba de la harina y cantante y cantó muy mal. Y luego soñábamos con pesadillas. Sí, ahorita, con pesadillas. Pero también de todo se vale en esta vida. De todo se vale, exactamente. Pero a mí me encantaría saber, ¿tú con qué soñabas de pequeño? Híjole, fíjate que es algo muy curioso, muy chistoso. Yo desde muy temprana edad siempre tenía un sueño muy marcado en la vida. Yo soñaba con tener una familia muy grande, tenía muchos hijos, o mucha gente siempre a mi alrededor. Siempre me veía casado, me veía con mi esposa, muy enamorado, un gran empresario, muy exitoso y, bueno, como siempre haciendo muchas actividades. Muy inquieto desde niño. Sí, me imagino, porque ya igual estuvimos platicando un poquito y toda esta parte de cómo fue tu infancia, cómo fuiste creciendo en varias escuelas. Y realmente aquí está lo padre, porque sé que empiezas a trabajar en la empresa familiar. Es correcto. ¿Esto iba apegado a tu sueño? ¿No iba tan apegado a tu sueño? Pues mira, siempre he sido una persona muy apegada a mi familia. Desde mi padre, pues él siempre fue muy arraigado con sus hermanos, con la familia. Nos enseñó mucho eso, el tema del vínculo familiar, de siempre apoyarnos en familia, de crecer en familia y, pues, de siempre convivir incluso en familia, ¿no? Como cualquier familia, yo creo, fines de semana, convivencia familiar. Y, bueno, al final del día, cuando va uno creciendo, pues, se van rompiendo también muchos sueños, pero van haciendo nuevas expectativas, nuevos sueños. El hecho de que, de repente, yo empiezo a hacer mi vida laboral, por así decirlo, trabajando con mi padre en una carpintería empezamos, en una fábrica de muebles rústicos, cuando fue su auge, pues, la verdad es que era un tema que a mí me llamaba mucho la atención. En lo personal, creo que siempre me gustaron los números, las matemáticas. Y el hecho de que yo llegaba con mi padre, pues, veía muchas cosas, ¿no? O sea, calculaba hasta el resuistol que iban a ocupar los carpinteros, porque luego desperdiciaban o simplemente se lo llevaban, ¿no? No sé, pero había mucho desorden en el consumo de las cosas. La madera, pues, también se las cubicaba y, pues, a base de muchas cositas que yo iba emprendiendo, que me permitió mi papá, pues, fuimos causando muchos ahorros, que, pues, eso se representaba siempre en un tema económico. Entonces, me dio siempre mi papá esa... Ahora sí que me abrió esa llave para que yo pudiera tomar decisiones y, bueno, causar un ahorro, pues, familiar, ¿no? Al final del día. Claro, porque al final estabas midiendo todo lo que se estaba ocupando para poder eficientar todo. Exactamente. Y después, o sea, ¿cuánto tiempo duras en esta empresa familiar de muebles? Pues, mira, alrededor, yo creo que como de siete años, me tocó laborar con mi papá. Después se viene una crisis en el tema de la exportación de los muebles rústicos, porque empiezan a entrar el consumo de los muebles chinos a Estados Unidos y a Europa, ¿no? Muebles muy similares a los muebles rústicos, nada más que eran revestidos con... Eran muebles de novopan o muebles desechables, simulando que fueran madera de pino como lo que nosotros fabricábamos. Pero, bueno, al final del día la gente se iba por tendencias, por modas y, pues, no le importaba cambiar de mueble. Pues, se viene una crisis en el ámbito del mueble y de la fabricación aquí en México yo creo que ahí nos perjudicó mucho. De ahí, pues, yo como siempre inquieto, me empiezo a dedicar a vender pantalones de mezclilla. Y de un sueño, ahora sí que de un sueño a otro, brinco a vender pantalones de mezclilla y yo me iba a vender a los tianguis y ahí andaba picando piedra por todos lados. De repente un buen amigo me invita a colaborar con él en Tehuacán y de empezar a colaborar con él, pues, bueno, abro una primera maquila con maquinaria que él me presta. Me la prestó por tres meses y ya después me la rentó. Pero a raíz de que él me impulsó, yo creo que le caí muy bien y hasta la fecha es muy buen amigo, pues, le dio mucho gusto que yo siempre andaba muy inquieto por hacer negocio y él me empezaba a pasar de sus pedidos. Él era exportador de pantalones de mezclilla y pues de ahí empezamos y empezamos y empezamos y bueno, de tener a lo mejor 15 trabajadores, llegué a tener 240 empleados allá en San Lorenzo, Teotipilco, en la entrada de Tehuacán. Entonces, pues, sí, fue un tema motivante. Yo era muy chavo también aparte. ¿Qué edad tenías? A esa época yo creo que tenía como 19 años. ¿19 años? Sí. ¿Y 200 qué? 240 colaboradores. ¿Y qué tal fue crecer de esa manera, de esa edad? Híjole, pues, al principio es padre. El tema es controlar tus emociones y los impulsos porque al final del día todo eso se va transmitiendo en un tema económico y, pues, cuando eres chavo, pues, muchas veces no tienes la suficiente madurez para saber administrarte y, bueno, pues, te querías volver loco, te querías comer al mundo, ¿no? Entonces, son de esas caídas que muchas veces cuando te caes y eres chavo, pues, híjole, te caen como un vale de agua fría. Lo importante de todo esto, como hace rato lo platicaba con Fer, pues, bueno, me tocó también otra crisis de Estados Unidos, una recesión. Empezaron a dejar de comprar, de consumir tanta materia prima con México. Pues, empezó a bajar la maquila de exportación y, bueno, tuvimos que reajustar el tema de la maquila, pues, a un punto que, bueno, se tuvo que ir liquidando personal poco a poco y llegó un momento que maquilábamos maquila nacional, pero, pues, ya era muy poco hasta que tuvimos que ir cambiando de giro y, pues, ahora sí que en ese tema, como te digo, siempre he sido un soñador y todas las noches me dormía pensando qué voy a hacer mañana. Y al otro día me despertaba con muy buenas ideas y con ganas de echar adelante todos los sueños. No, y crecer tan grande a esa edad, ¿cuáles crees que fueron como estos aspectos claves para poder crecer? Porque, pues, exacto, o sea, el soñar, pero te estás confrontando con una parte de dirección, una parte financiera que me dices que eres bueno con los números, pero igual me imagino que a los 19 años crecer y tener toda esta persona, una parte legal, una parte, o sea, muchos aspectos. ¿Cómo fue esa parte? O sea, ¿qué fuiste desarrollando y necesitaste desarrollar en FA para poder crecer a ese nivel? Pues, mira, al final del día, una, este, pues, ahora sí que las raíces y los cimientos que me dieron mis padres, pues, siempre fue de ser una persona trabajadora. Nunca tuve pena porque así era mi padre, así era mi madre. Bueno, mi madre todavía vive, mi papá ya falleció hace casi cinco años, pero siempre fueron un gran motor para mí ellos y una gran motivación, símbolo del trabajo, del esfuerzo. Nunca tuvieron pena ni miedo a enfrentarse a nada con tal de darnos lo mejor que ellos podían a mí y a mis hermanos. Y, bueno, en ese sentido, a mí me tocó agarrar un poquito de esa chispa que ellos me transmitían, más un gran temple que yo creo que hoy en día tengo para resolver problemas o dificultades. Pues, yo como joven, como bien lo comentas, al final del día, pues, mucha gente se quería burlar o no te toman el respeto como, o no te toman en serio, más que nada. Sí. Entonces, pues, te tienes que hacer valer, te tienes que hacer respetar. En ocasiones, pues, imponiéndote, ¿no?, de otras maneras, pero, bueno, al final del día te tienes que imponer con la gente porque cuando eres joven, pues, sí, la gente, ser joven es símbolo muchas veces de inexperiencia. Y tiene sus pros y sus contras. Tiene sus pros y sus contras. Entonces, pues, me fui topando con muchas cuestiones, tienes muchos topes en la vida, este, pero, pues, yo creo que a base de esfuerzo y, como te digo, de un temple, de hacerte presente siempre en todo ese tipo de circunstancias, te haces salir. Y ya después de esta parte de la empresa, de esta parte de la maquila, ¿qué sigue? O sea, ¿qué pasó después? ¿Qué siguiente sueño tuvimos? Pues, de ahí, fíjate que viene esta crisis y, curiosamente, un grupo de amigos, empresarios migrantes, este, al cual me invitan a colaborar, pues, empezamos a emprender en el tema de la construcción. En ese entonces, pues, se da, este, la época en la cual podemos emprender con tema del sector público, pusimos una constructora y, bueno, pues, como todo, a picar piedra, a licitar, a jugar concursos, yo sin saber nada de construcción. Pero, bueno, ahí entró, este, un hermano que él estudió arquitectura y fue alguien que, pues, me fue abriendo el panorama porque, pues, yo decía, oye, ¿cómo es un tema de una licitación? ¿Eso cómo se compra? Ajá. No, no se compra. Bueno, sí se compra, pero aparte de comprar las bases, tienes que armar toda una experiencia con todo un tema técnico, el cual, pues, si no tienes conocimiento, pues, mejor para qué te metes, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros conocimientos que necesitaste adquirir cuando entraste en este rubro? De la construcción, pues, bueno, al final del día, pues, el tema de aprender que cada uno de los procesos que ves, por ejemplo, en este lugar, pues, tienen cemento, tienen un ladrillo, pero atrás de eso viene un clavo, viene una cimentación. Para la cimentación tuviste que poner, este, todo un tema de las talas con madera, clavos, fierros, amarres, varilla, y ya de ahí haces un colado. Todo eso tiene un proceso, cada paso a paso lo tienes que ir, ahora sí que deshuesando, en el proceso de una licitación. Cada cosa de esas tiene un precio, un precio unitario. Y de ahí, pues, bueno, se va derivando y se va desglosando todo lo que es el tema de construir y desarrollar. Me motiva, y hasta la fecha me sigue motivando, porque al final del día he tenido la oportunidad de trabajar en el sector público durante casi 15 años. Y, bueno, me ha tocado trabajar desde hacer casitas, cuartitos, me ha tocado hacer hospitales, clínicas hospitalarias. Y cuando llegas a comunidades donde parece que no pasa, ahora sí que... Ni la lluvia. Ni la lluvia. Y llegas y, pues, haces un desarrollo que, pues, al final del día te paga el gobierno para eso, ¿no? Pero es una gran satisfacción para mí el poder contribuir que por la gente que lleve y por mis manos y, pues, la experiencia que hoy en día tenemos, se pudo lograr algo y, pues, obtuvo un beneficio una comunidad o X grupo de gente. Y muchas veces es hasta nostálgico, porque luego terminas la obra y, pues, matan el cochinito o la gallinita, que muchas veces en ocasiones están guardando para sus festividades de Navidad o algo así. Y te lo ofrendan. Y de verdad es que es gente bien linda. Es algo que yo me llevo en la mente, me llevo en el corazón, porque sin esa gente yo creo que ahorita no tendría tanta motivación para seguir construyendo y metiéndome en problemas, ¿no? Sí, y que también estamos hablando de algo que es un sueño, que se vuelve idea. Exactamente. Que se vuelve algo que se tiene que materializar. Que yo creo que esa es la parte importante, porque es una persona que ha ido de un rubro a otro, que tal vez no tenga mucho que ver entre ellos, sin embargo, es, ok, inicio un nuevo rubro, me informo de ese nuevo rubro, me asocio con personas que saben de ese nuevo rubro y crezco en ese nuevo rubro. Exactamente. Y sobre todo algo que es algo muy importante es no solamente te quedas ahí, o sea, no solamente pones todos los huevos en una sola canasta. O sea, sigues soñando en diferentes rubros, materializando esas ideas. Es correcto. Más o menos en cuántos rubros te ves desenvuelto. Pues yo creo que alrededor de cuatro rubros, ¿no? Principalmente, bueno, el sector público, que eso no dejamos de licitar constantemente cada que hay la oportunidad y sobre todo de poder seguir trabajando. El otro es el tema inmobiliario, que es el que estamos emprendiendo en Quintana Roo. Estamos entre un grupo de amigos haciendo algunos desarrollos allá. Vivienda residencial, que es ahorita un tema de crecimiento que tiene muy fuerte Quintana Roo. Se ha dado la oportunidad de estar por allá colaborando y, bueno, haciendo nuevos proyectos. Y, bueno, acá en Puebla tengo el tema del restaurante. Tengo un restaurante, Chilingolingo, que ya nos has hecho favor de acompañarnos. Y, bueno, es un carrito de mariscos. Así nació el sueño en un carrito de mariscos con un buen amigo restaurantero de hace muchos años, que él ya tenía también la experiencia en el ámbito restaurantero y, sobre todo, de mariscos. Y todo el sueño empezó en una comida entre amigos y, pues, decidimos poner un carrito de mariscos. Nada más que, como te digo, yo siempre sueño muy grande y el carrito de mariscos se convirtió en ese carrote de mariscos que... Que es un restaurante. Exactamente. Entonces, pues, ahí, este, en el sueño de ser y de hacer algo, pues, bueno, le fuimos buscando lugares. No encontramos nunca dónde poner, curiosamente, el carrito de mariscos. Por algo. Por algo. Y encontramos un lugar que es donde hoy en día está Chilingolingo, pero, pues, la idea era de un lugar chico, modesto. Este, y sigue siendo un lugar modesto, muy agradable, que eso es lo que siempre buscamos. Pero, bueno, pues, de una idea muy pequeña se volvió un lugar algo grande, donde hoy en día están más amigos y socios, este, que confiaron en el proyecto y que le han apostado todo, a pesar de que, bueno, no contábamos con que iba a llegar una pandemia, ¿no? Llevamos cuatro años en el restaurante, casi cinco, y, pues, ahí nos tocó vivir muchas cuestiones, ¿no? Sí, que a todos, a todos nos ha, nos ha, ahora sí que, pateado un poquito, pero yo creo que ya vamos como retomando todo. Es correcto. Y vamos, y la parte de las sociedades que tú tienes que, lo que decíamos, ¿no? Te van fortaleciendo, que si tal vez no lo sabes al 100, te fortalecen las sociedades, las relaciones. Y me encantaría poder ir cerrando un poquito la entrevista, que pudieras dar un mensaje para estas personas que dicen, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo poder diversificar en diferentes rubros sin dejar de enfocarnos? Pues, al principio, digo, lo único que les puedo decir es que tienen que ser muy puntuales en qué se quieren enfocar. O sea, es, es padre decir, oye, yo me dedico hoy a tres, a cuatro rubros, sí, pero ante eso tienes que tener toda una organización que a ti te puede ir respaldando poco a poco. Obviamente, no la vas construyendo de un día a otro, o sea, al final del día tienes que ir haciendo un equipo, tienes que irte fortaleciendo. De ahí, pues, bueno, ya puedes brincar a otro rubro, tal vez, sin descuidar, ¿no? Y sin estar pendiente. Cualquier negocio que quieras emprender el día de hoy, pues, tienes que apapacharlo, tienes que atenderlo. Hoy en día, cualquier negocio que quieras emprender, tienes que ser muy competitivo, porque hoy en día hay muchas opciones para un restaurante. En el ramo de la construcción hay muchas opciones en quien te pueda desarrollar hoy en día tu casa. Este, en el sector público, pues, bueno, todo el mundo también tenemos que ser competitivos, eso es de siempre, y buenos. Entonces, siempre hay que ser muy puntuales, muy organizados. A mí me gusta mucho ser disciplinado, me gusta madrugar, me gusta estar haciendo ejercicio por las mañanas. Y el hacer ejercicio muchas veces también es parte importante, ¿no? Porque vas despejando tu mente. Y te equilibra. Y te equilibra para poder tomar buenas decisiones. A lo mejor luego no son tan buenas, pero también los golpes y los errores, también de eso vas aprendiendo mucho. Definitivamente. Y, pues, yo creo que es eso. O sea, yo creo que me quedo mucho con la parte de disciplina, me quedo mucho con la estructura, me quedo mucho con diversificar sin dejar de enfocarnos, porque a veces creemos que enfocarnos es simplemente quedarnos en una sola cosa y meterla todo, pero no es así. Y, la verdad, qué padre que nos los puedas explicar, que nos los puedas contar. Y, pues, de verdad, muchísimas gracias, Jorge, por la entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme a ti y a Fer. Es un placer estar con ustedes. Y, bueno, hay que poner un granito de arena. Todos los días hay que hacer un esfuerzo para ser alguien mejor en este mundo, en este país, en sus casas, como seres humanos. Siempre tenemos errores, pero hay que echarle muchas ganas para ser cada día mejores. Y, bueno, hay algo que decía mi señor padre, que siempre lo traigo muy presente y hoy en día lo he adoptado, que es una frase que él tenía mucho. El pensar en el beneficio de los demás garantiza el éxito propio. Y así lo tenemos que emplear diariamente. El pensar en beneficiar a toda la gente que te rodea, al final del día te lleva una recompensa. Te lleva y te garantiza el éxito de lo que tú quieres ser el día de mañana. Y así vamos creciendo todos juntos. Exactamente. Jorge, no sé si quieras dejar tus redes sociales. Bueno, pues, si nos pueden seguir en arroba Chilingolingo, en Instagram, en Facebook, estamos como Chilingolingo. Y, bueno, pues, estamos a sus órdenes. Espero que nos puedan visitar pronto en su casa Chilingolingo, del mar hasta su casa. Aquí estamos con Chilingolingo a sus órdenes. Y, bueno, estar toperos, muchas gracias por estar hoy y nos vemos en una siguiente entrevista. Bye. Hasta luego.